No sé cómo puedo hacer para encontrar Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Mazatana este hermosillo, oiga Arriba el baño de Yaqui ¿Quién dijo que Lachas muda con Pampancho? Arriba en la ruta del río Sonora A todos sus pueblos, muchísimas gracias por todo ¡Vámonos! Sinaloa y Sarora juntos Como siempre es en la unión ¡Puros Chirrios, oiga! ¡Puros Chirrios! ¡Yay! Mirando las estrellas en el cielo Te puedo hablar de uno y mil amores Te puedo hasta besar en la mejilla Hacer que con mentiras te enamores Yo sé que te hace falta un cariño Tu cama y tu almohada son muy frías Estoy en el momento más preciso De hacer que con mentiras seas mía Te puedo yo curar que me haces falta Que me han enloquecido tus miradas Te puedo decir una y mil palabras Que te hagan olvidarnos de esa amarga Te puedo yo comprar un mundo nuevo Hacer de ti la reina de mis sueños Pero cuando descubras que es mentira Me vas a aborrecer por embustero ¡Ay, amá! ¡Que arriba concordia, mi fraco! ¿Cómo te quiere mi amada? ¡Échale, coño! Por eso yo prefiero hablar de claro Solo mirar tus ojos y escucharte Dejar que desahogues esa pena Brindarte mi amistad pero a la buena Te puedo yo curar que me haces falta Que me han enloquecido tus miradas Te puedo decir una y mil palabras Que te hagan olvidarnos de esa amarga Te puedo yo comprar un mundo nuevo Hacer de ti la reina de mis sueños Pero cuando descubras que es mentira Me vas a aborrecer por embustero José Manuel Zamacona Amigo mío Es para mí un honor decirte amigo Y te doy las gracias Muchísimas gracias por estar conmigo en este disco Que para mí son lágrimas Para mí este disco son emociones De 30 años de carrera Muchísimas gracias porque Gracias a lo que vi en ti Ahorita soy Pancho Barraza Muchas gracias por estar aquí conmigo José Manuel Hombre Pancho de verdad muchas gracias a ti Por esta oportunidad que me das de poder unir nuestras voces Quiero que sepas te admiro Porque eres un luchador Y de verdad damos gracias a Dios Por esta oportunidad de cantar juntos Te deseo mucha suerte en este disco De 30 años Y Dios te bendiga El amor Que dijiste una vez que sentías Dormir Se ha quedado en el tiempo olvidado Embrujado Hechizado Pero yo Te recuerdo Aún Yo sé bien Que al mirarme aún sientes cariño Por mí Y que quisieras correr a mi lado Y gritarme Te amo Pero a ti Te gusta fingir así Pero yo Que te quiero Lucharé por ti Pero yo Yo te espero Estaré aquí Esperando A que regreses Aunque no Quieras volver A mi Quieras volver A mi Pero yo Pero yo Yo que te quiero Lucharé por ti Pero yo Yo que te espero Estaré aquí Pero yo Yo que te quiero Lucharé por ti Pero yo 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 ¡Vuelve por favor! Me quedé solo sin tus besos Me quedé solo sin tu amor La soledad me está consumiendo Y echo de menos tu calor Te extraño tanto que estoy muriendo Me hizo pedazos este adiós, mi amor Se hizo más duro y más frío el invierno Y en el verano ya no hay calor Vuelve, vuelve por favor La noche es fría, falta tu calor Me muere de la cama y la habitación Es un cuarto oscuro, ya no brilla el sol Vuelve, vuelve por favor Me está matando la separación Si soy culpable, calla por favor Sabes, te amo Vuelve por amor Amor Vuelve, vuelve por favor La noche es fría, la noche es fría, falta tu calor Me muere de la cama y la habitación Me muere de la cama y la habitación Por favor, por favor Por favor, sabes, te amo Vuelve por amor Amor Medio tristeza, mirarte a la cara Me dio tristeza, decirlo otra vez Y aunque sabía que todavía me amabas Sé que tu llanto y te lo expliqué Quiero que entiendas que todo ha acabado Quiero que entiendas y no llores más Bien sabías que al estarte enamorando De alguien que no era tuyo te iba a hacer llorar Pero no te importó Y aquí están las consecuencias Hoy te encuentras llorando, implorando Y rogando por Dios que te quiera Y de paso me llamas cobarde Quieres que agache yo la cabeza Yo de nada me siento culpable Siempre te hable con mucha franqueza Y lo recuerdo Yo siempre te hablé claro Fui muy sincero Al hablarte de mí Lo que quisiste Siempre lo preguntaste Cien por ciento sincero Yo jamás te mentí Pero no te importó Y aquí están las consecuencias Hoy te encuentras llorando, implorando Y rogando por Dios que te quiera Y de paso me llamas cobarde Quieres que agache yo la cabeza Yo de nada me siento culpable Siempre te hable con mucha franqueza Y esta es la renovación Y yo, y yo, y yo Mirenla llegar El Lola Mirenla bailar El Lola Se mueve a todo dar El Lola El Lola la bailera El Lola Cuando toca la banda Se mueven Se mueve a todo dar Se mueven Todos en la pachanga Se mueven Le empiezan a gritar Qué baila el Lola Lo listador es Lola Y qué baila el Lola Lo listador es Lola Y qué baila el Lola Lo listador es Lola Y qué baila el Lola Lo listador es Lola Y estamos esperando a ver quién quiere mover la cola con nosotros ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Porque no es la misma cola que Jundillo, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ahora vas a renavalcar! ¡Si te negas, eh! ¡Le gana más atrás! ¡Vaya, qué! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vorra atrás! ¡Se adueña del ambiente! ¡Eh! ¡Eh, eh, Lola! Y llama la atención ¡Eh, eh, Lola! Le hace rueda a la gente ¡Eh, eh, Lola! Gritan con emoción ¡Eh, eh, Lola! El Lola la bailera ¡Eh, eh, Lola! Si le pone sabor ¡Eh, eh, Lola! Todos en la pachanga ¡Eh, eh, Lola! Gritan por su sabor ¡Eh, Lola! Que baile, Lola, Lulita, Dolores, Lola Y 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 que baile, Lola, Lulita, Dolores, Lola Ahora si vamonos plebes Vamonos A donde? A Pileacán Vamos a pistear Vaya más Edén Muñoz Calibre 50 Ánimo mi Pancho Sin llorarme Que bonito Se escucha la banda Cuando estoy Recordándote a ti Que bonita se mira la noche Si durmiendo Tú estás junto a mí Que bonito Es tenerte en mis brazos Que bonito Llamarte mi amor Que bonito Que bonito por Dios Que bonito Sentir que ya somos Solo un corazón Pero más bonito Pero más bonito Es cuando me miras Con estos hojasos Carita de niña Regalo de Dios Se siente bonito Se siente bonito Tenerte en mis brazos Llamarte mi amor Por Dios Por Dios que es bonito Sentir que ya somos Solo un corazón No llores No llores De Mazatlán a los mochis Los amores sobran Y no lloro Pero más bonito Pero más bonito Es cuando me miras Con esos hojasos Carita de niña Carita de niña Regalo de Dios Se siente bonito Tenerte en mis brazos Y amarte mi amor Por Dios que es bonito Sentir que ya somos Solo un corazón Les presento al Chimbos El Mimoso Que chulada mi Pancho ¡Ja, ja, ja! ¡Que rive el recuerdo! El pueblo pues Callado Me quedé en tus brazos La luna Reflejó su luz Mi rostro Se llenó de llanto Me estabas dando Con un beso Aquel adiós Sabía Sabía Que no regresabas Y bien sabía Que te iba a perder Y el amor Y el amor Que en un tiempo Me entregabas Ya no era mío Ya no era mío Era de él Me quedé Con el alma Marchita Y mi orgullo En pedazos Se vino a perder Y lloré Y lloré Y lloré Como lloran Los hombres Cuando se enamoran De alguna mujer Pero sé Pero sé Que yo tuve la culpa Por no comprender Que mujeres ajenas Nunca hay que querer ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y arriba, Mazatán! ¡Y Concordia, Sinaloa! Me quedé Con el alma Marchita Y mi orgullo En pedazos Se vino a perder Y lloré Como lloran Los hombres Cuando se enamoran De alguna mujer Pero sé Que yo tuve la culpa Por no comprender Que mujeres ajenas Nunca hay que querer Él ocupaba una patadita Y yo le doy un aventón completo Con ustedes Julio Barraza Jómez ¡Charepa! Suavecito, suavecito Suave, 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 suave Suave, suave, suave ¡Riii! Ella mueve muy lindo la cintura La cadera, pantorrillas y los pies Pero mírala como maneja el ritmo Ella es única bailando Ya lo ves Mírala, 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 cómo se mueve al bailar Que baile el upela Que baile el upela del relajo Todos gritan saltando de emoción Esta chiquilla maneja bien el ritmo Con grasa, con su altura y con sabor Que baile el upela del relajo Todos gritan saltando de emoción Mírala, 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 cómo se mueve al bailar Mírala, 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 cómo maneja el compa Y este trombón No toca No sé Con sabor Y en las tarabanas Sabrá Dios Este es el ritmo Y el sabor De la banda Sinaloa Y el encanto de nuestra música Esta chiquilla maneja bien el ritmo Con grasa, con su altura y con sabor Que baile el upela del relajo Todos gritan saltando de emoción Esta chiquilla maneja bien el ritmo Esta chiquilla maneja bien el ritmo Con grasa, con su altura y con sabor Que baile el upela del relajo Todos gritan saltando de emoción Mírala, 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 cómo se mueve al bailar Mírala, 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 cómo maneja el compás Y por eso nos vamos Pero pronto regresamos Adiós Niñas, señoras Por ustedes Ulises Chávez Muchísimas gracias Mi amigo Pancho Barracha Por dejarme cantar Este cancionón Con ustedes Arle Music El récord Subiendo talentos ¡Adiós! Señora Usted despierta Tentaciones en mí Usted me ha puesto a soñar E imaginarla Más allá Más allá de otras cosas Señora Su mirada Ha despertado en mí La emoción De sentirla en mis brazos Más desnuda que su alma Porque usted tiene La magia de ser Más que bonita Porque yo creo Que usted lleva el encanto Más allá de su risa Más allá de su risa Más allá de su risa Si usted quisiera Dejarme descubrir Más allá de su ropa Más allá de su risa Yo le prometo Hacerla sentir mujer Con un beso en la boca Y si me dice que sí Voy a intentar Llevarla A donde sienta Que ha desnudado el alma Chiquitita Mamacita Preciosa Quiero conmigo Como las quiero Mis niñas Muchachonas Porque usted tiene La magia de ser Más que bonita Porque yo creo Que usted lleva el encanto Más allá de su risa Más allá de su risa Si usted quisiera Dejarme descubrir Más allá de su ropa Yo le prometo Hacerla sentir mujer Con un beso en la boca Y si me dice que sí Voy a intentar llevarla A donde sienta Que ha desnudado el alma Señora Señora Allá Allá Desde las cañas Durango Ay no más Pacabay Me digan Copa Pancho Ánimo viejo Mi copa El fantasma Águla chica Porque desprecias Al que tanto Te ha querido Porque traicionas A mi amor A mi cariño Mira que sufro Por no ser Correspondido Me estás dejando Y no entiendo Tu abandono Si me juraste Ante la luna De otoño Que tu cariño Era mío Y no de otro Ay amor No te escondas Corazón Ay amor Para mi gente bonita De corazón ranchero Ay no más Chavalada Quisiera odiarte Pero solo puedo amarte Quiero arrancarte De este pecho Que te adora Pero no puedo El corazón El corazón Me traiciona Dime que pasa Porque te estás Alejando A mi la duda Y el dolor Me está matando Muero de celos Pero me estoy Aguantando Dime que pasa Para no Seguirte amando Es tu amor Mi amor La vida No 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 ¡Suscríbete!